¡Súbelo! Los Gedion 2, 99.3 ¡Bienvenidos! ¡Wow! ¡Qué falta! Le hacía la cabina, ¡qué falta! Me hacía este frío así, que le ponen la cabina que lo ponen con jela. Veo que todo el mundo tiene su judío y yo estoy aquí como un hijo de sin judío. ¿Por qué? Porque tú eres guafiante y nunca quieres combinarse con nosotros. Para ti nos pedimos porque pensamos que a los foques te hubiese eliminado de aquí también. Exacto. El día de la pijamada nos la hiciste y te la hicimos hoy, te dejamos sin judío. ¿Ustedes hicieron una pijama? Sí. ¿No te acuerdas? El día que dijimos, vamos a venir todito en pijama, vamos a trabajar en pijama. ¡Oh! ¡Él nos vino en pijama! ¡Agárrala ahí! Y cuando se dice que vamos a venir ropa de deporte, tú vienes sacado ese día. Exacto. Entonces, como tú eres tú, debiste venir en franelita si nosotros vinimos en abrigo. Y el doctor Natra nos dijo que no haciéramos mucho cabrón contigo. Con eso le salas, crackillo. ¡Sácame ese corte! ¡Swing! Mira, tú tienes una caja maravillada. Entonces, entonces, juri para todo el mundo, bueno, para mí, ¿verdad? Ya, va a seguir, va a llorar por un juri. ¡Mira! Ustedes estaban haciendo fiesta. Llegaron todo. Ustedes estaban haciendo, no, de ahí dije un treky L ahí, pues yo no me lo voy a poner. Mira, eso era para el golo, porque el golo cogió el mío. Entonces, ustedes estaban haciendo fiestas, dije que me iban a votar. Y graban el contenido y de todo. El único que hizo fiesta aquí fue María H. Ustedes, esa lacra, yo sé. Dividieron todo. Dije que María H. Iba a coger el control máxel. Vamos por parte. Óyeme a mí. ¿Y por qué tú le haces así a la mano con lo que tienes? Yo le veo el reloj. No, no, no. ¿Qué reloj es? No te la araña, pues. ¡Ah! Ahora sí. ¿Qué reloj es, María H. Iba a coger? ¡Ah! Miren aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y el que reloj que tiene la habilidad. Un role, un role. ¿Qué tú tiene? Este es un role. Yo nunca he tenido un role. No sé, te estoy preguntando, porque no te costura ver. ¿Quién está con todos los roles, tío? ¿Quién está con todos los roles, tío? ¿Quién no viene aquí a role, tío? Con la edad que tiene María H. Iba a coger un solo, un solo role. Con la edad que tiene María H. Iba a coger un solo al diario. Yo lo que sé es que tengo uno de esos que tú tienes de diario. Oh. Yo lo tengo de diario. No, pues. No, el mío no es de diario. ¿Tú tienes más role, oye, que valen más dinero que... Oye, me mira, mi niño. No, el otro es el mismo que tiene Jairo. Cuenta como 18, 19, una vaina así. ¿Y Jairo tiene uno? ¿Y cómo llegamos a role hoy de aquí? No será apretado eso. ¿Y cómo llegamos a role? Mira, yo nunca me senté en un role. Ese role me lo regaló Fokke, yo lo vendí. Lo partiste y después lo vendiste. No, nunca se rompió. Nunca se rompió. Ah, pues fue partido. Atención. ¿Ysá sabe cosas? Dile. No, o ¿ysá cree que en el accidente el reloj se rompió el role? Nunca se rompió. Si tú supieras, yo estaba viendo un blog donde tú dijiste eso por primera vez, que es que Fokke te regaló uno y tú lo vendiste y pusiste la diferencia para comprar uno como de valor. Y después yo hice negocio con la gente que yo lo vendí y yo lo cogí para atrás. Mira, si tú tienes valor, yo tengo más valor que tú. No, es verdad, porque lo ocupé. ¿Tú viste tu bloque? ¿Tú viste los bloques? ¿Quién era el que estaba hablando de ti? No, yo no lo vi. Ah, pues míralo. Yo le di la y lo bailo. Míralo y en el segundo bloque de rodillas pídeme disculpas. No, yo siempre te pido disculpas. Si hay un tipo que va de frente, soy yo. Es que tú no viniste en ese blog. ¿Ves? Yo no estaba tampoco. Él no vino. No, estábamos ahí, pero no entraron. Gracias. Los dos que querían que tú no entraras eran Gary y Mariachi. Gary se sentó ahí el primer día desde que no te fuiste. Ahí está, el que tú defendiste. Y Mariachi estaba en la conferencia ahí también. Y los sigo defendiendo. Yo los defiendo todos igual. A todos yo los defiendo igual. El peor error que tú hiciste fue con un Uber con esos muchachos de Nueva York. No te voy a mencionar los nombres de ellos. No, no, mira. Tú vieron esos muchachos. Yo te voy a decir la verdad. Mira, fue una experiencia muy bonita y muy hermosa. Que por cierto, no me llevas a esta cena con los muchachos. No, porque tú lo que quieres estar... Yo no sé dónde estabas tú durmiendo, si era con una tipa así o no. Es que tú tienes muchas. Claro, porque yo lo llamé a él 20 veces. Yo estaba dando mi familia. Vamos para Fogo de Chao. Tú dijiste que estaba a cuarta, ¿verdad? Gracias, por cierto, por la comida, que estaba muy rica. Ah, ¿verdad? Quizá estaba. Sí. Comimos carne que nunca habíamos comido. Carne de tortuga. Yo vi los videos por lo que dé bacana. Estaba muy dura. Y lo que más me gustó de todo fue, como el boleto que ellos te dan, como el boletico. Hoy yo te dan un boleto de dos colores, que es verde y rojo. Si tú tienes el color verde, tú el que pasa por ahí te va a dar carne, hasta que tú te jartes. Y si tú le pones rojo, es para que ya, como no me dé más carne. Pausa, ya, no me dé más. Y si tú vuelves, vuelve y lo voltees y vuelves y se te tiran arriba. Acá lo que quieres más carne. Entonces el truco es buscar arroya, bichola y ensalada, que la carne va a tu mesa. Y un dato muy importante. Si ustedes van para allá. En un carro en los bufés. Si ustedes van para allá. Y para que está ahí. Y para que se lo comieran. Y para que ellos comieran ensalada. Siempre ensalada. Ese señor se sirvió tapico de gallo. Si ustedes van para allá. Vienen de Matorrales por ahí, ¿quién sabe? Este es un campo de consuelo, oíste. Lo más bacano es una vez que tú llegas con el plato vacío. Y ya. No, porque si usted nada más quiere comer carne. Tú veces yo no me lo sabía. Y Aleni se perdió eso. Jairo se perdió eso. Mariette andaba en su vida por ahí. No le diste el truco. Y Aleni y yo vamos el fin de semana que viene a por allá. Fallaste en algo. Ve que Mariette ha ido más veces que yo ahí. Mira, fallaste en algo. Ah, era ahí. Por ejemplo, cuando tú vas a los bufés chinos. Y te ven creativo. El bufé chino bacano. Amigos míos, tú sabes que te llevan el recibo. Aunque tú seas comido. Tú sabes que te lo llevan, ¿no? ¿Verdad? Si tú le estás dando, si te están viendo con angurria. Con angurria. Como los amigos míos. Van y te llevan el bilicrase. Esa no... No me la sabía. Por ejemplo, y en de Chao. O sea, no me he llegado a ese límite. Por ejemplo, y en de Chao. Tú sabes que ahí está el semáforo de las carnes. Pero tú agarras y le pones 20 dólares maestra. Y te come la carne premium. Lo corte que son. La vaina. Porque si te llevas de la maga, te vas a saltar de salchicha y tal. Tú dices, tú dices. Es verdad. Él es picaña para allá. Tienen que enseñar a los muchachos de picaña. Puede ser que él tenga razón. Porque antes de nosotros entrar y de sentarnos, tú diste un dinero. Y yo dije, ¿por qué tú das la propina antes? Y no, es un agrado que uno da como para que te lo tenga uno más acá. Entraña el tipo abierto. Él sabe que no te va a traer. Siempre tiene que romper el hielo. Que él sabe que no me puedo venir con una salchicha de allá para acá. Y que salchicha italiana no lo puede ser japonés. Y él le fue los ojos con uno muro. Y le dije, no te desesperes, que te van a traer mucha carne. Sí. Unos pulos de pavo que son grandísimos. Unos pulos de pavo que son grandísimos. No, pero señores, yo no sé cómo ustedes al final la pasaron. Pero es súper bacano eso por ahí. Duro, duro. Ahora bien, yo tenía mucho miedo con Elvin. ¿De qué? Sí. De que se te llenaran los ojos con Nueva York. No. ¿Y se quedaron apayaditas? Ajá. Ay, ya. ¿Tú sabes qué? Entre los lugares. Hasta se quedó un día antes. No, no, no. No puede ser real, Mommy King. Oye. No puede ser real. Oye. Pero espérate, ese comentario no era nada más en este equipo que estaba. Porque hay alguien de aquí del edificio que fue allá y conoció a su papá. O sea, no lo conocía a su papá. ¿Oh, sí? Y con la visa de aquí pudo conocerlo. Y todo el mundo estaba de que, pero ¿y quién es que se va a quedar? Y me dirá, ¿qué tú te vas a quedar, Yeleni? Oye, me estaba una tómbola de que alguien del edificio se iba a quedar. Y al final volvimos toditos. No, no, porque, no, es que, mira. No, volvimos toditos, volvimos toditos. Va a seguir. Yo rico aquí. Me voy a pasar trabajo para allá. Sí, sí. No, mira, por mi mente no pasó de que quedarme. Por mi mente no pasó quedarme. Pero sí, en mi mente quedó volver pronto. Real. No, cuando el programa vuelva tú puedes volver. Claro. O sea, yo voy a tratar, yo voy a tratar de que podamos ir juntos. Y ahí que ya resuelva con Mommy King, que es la única que falta. Sí. Para podernos irnos juntos. Lo segundo es, a nosotros lo único que nos faltó fue un poquito de organización con la logística y vaina de eso. Porque al Yaleni está en New Jersey, pero en New Jersey a 40 minutos de nosotros, ustedes en Fort Lee, ahí en el Double Three, yo en Hackensack, aunque estábamos en New Jersey toditos, pero estábamos diferentes. Pero en New Jersey muy grande. Sí. Con aquello viniste a 40, 20, 30. Para la próxima, para la próxima, yo voy a tratar de quedarnos todos en downtown porque es más fácil. La vaina de ese peaje de ahí de New Jersey, eso mata a la gente. La gente se aburre. Sí, por cruzar el puente. Porque hay un tapón ahí tú cruzando Fort Lee, que eso da miedo. Sí, por cruzar el puente hay que darme un premio en esta semana. Yo fui el que más pude cruzar ese puente. No, yo también porque yo me quedé en Hackensack. En Uber, en el motor, en el pasón, en el helicóptero, yo lo crucé 20 veces. Yo me quedé. Güey, yo me sabía el camino. Tú ves que hay un lado que tú pasas y todos los edificios que se ven como iguales. La primera vez que pasas por ahí, yo te voy a decir que ¡guau! La segunda vez, te dije ¡guau! Pasas como siete veces por ahí. Y si tú supieras, impresionante, loco. Cada vez que tú pasas son... Dieciocho. Dieciocho, ya tú sabes. Y si tú supieras, impresionante, yo me lo aprendí en Nueva York, ya yo sé... Ya andaba yo solo. No, que Nueva York es súper fácil. Los problemas son los highway. Mira, hay algún... El problema son los highway. Es verdad, los highway. Que tú te vas por un lado que te bota 40 minutos más. Güey, güey, güey. Mira, mira, mira. Yo andaba con la mujer mía, ¿verdad? La mujer andaba a moverla en la boca de su hermana. Saludos a su hermana que me dio muchísimas atenciones, buenísimas y muy... Ay, qué linda mi familia. Oye. ¡El mamá! ¡Dios mío, Ramón, goño! Oye. Por un chiste de arroz, bendito. ¡Diablo! ¡Salud de morgan y peta! ¡Morgan y peta! ¡Nos va a llorar, bendito! Me hicieron uno el paquete duro. Mira. Ahora, ¿tú sabes lo que da pica en eso? Que tú nunca llegaste con una cantina para el equipo. Es que yo nunca me he visto cargando. María Chidica es que nos manda una carretilla de comida. No, él no estaba allá con la carretilla. Oye, oigan, Eta. Nosotros nos salimos en un highway y la vaina ya estábamos a seis minutos. Y la mujer me hace paso de ahí. Volvió a GPS y se puso en media hora. Yo miraba lo allá. ¿Tú pones la mujer, tú ya maneja ella? La árbol ya maneja. ¿Y por qué tú no manejas tú? Es que ella vivía allá. ¿Y por qué tú no manejas tú? Estaba cansado de los parís. Ya tú sabes. No me interesa. Pero tú puedes manejar. Sí, yo sé que puedo manejar. Pero ahorita me llamo hablando de eso. Cállate la boca. Y atención a lo creativo. ¿Quiere manejar? No, yo no. ¿Quiere manejar la boca? Este edificio está blindado por un equipo de trabajo, de un equipo de trabajo que se llama Punto Music, que es tú el que intenta quedarse por ahí, ilegal. Nos levantamos de todo el alto y lo buscamos donde quiera que haya que buscarlo. A lo creativo. Tú sabes que yo siento que a los talentos, a los talentos, le va bien allá, está bien. Pero nosotros, o sea, lo que somos, lo creamos aquí. Yo no creo que un talento de verdad, como nosotros, no queremos quedar. No, va a sobrevivir. Pero es que aquí tú te haces. No, si respira sobrevivir. Aquí nosotros no hicimos. Por ejemplo, a ti no te sale de que irte para allá, porque aquí tú te hiciste... Claro que sí que me sale. Va a seguir, va a seguir. Yo soy... O sea, oye, tú... Oye, tú... Oye, no, 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 no. Este es más mala que le dice eso a él. Damos segundos, damos segundos. Oye, no, no, no. Tú estabas caro aquí. Tú va a quitar la lente. Tú llegaste a vivir allá, ¿verdad? Yo nací y me crié en la casa. Y tú tienes tus hijos allá. Por ejemplo, yo, como voy a tener mi hijo, a mí me sale un día vivir con él allá, ¿sí o no? Sí, pues no con esta vida. Tú vas a cargar ese muchacho joven sin cuidado. Cuando nacas y un día va a gustar. Pero va a llegar un tiempo. No, no, no. Va a llegar un tiempo que yo voy a tener que vivir con mi hijo. Punto Music la compañía. ¿Pero es qué tiene que ver con él? El niño del... Señor, ustedes están equivocados. No, mentira. Yo tengo una visa de 10 años, Turita. ¿Va a ser varón? ¿Va a ser varón tu hijo? No sé, ojalá, con Dios. O sea... Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, pero a mí me gusta que sea varón. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo una visa de 10 años, pregúntale a él. Punto Music la compañía. Mariachi tiene hijos, no vive allá. ¿Por qué tú te quieres decir que no lo quiera? Mariachi vivió allá muchos años. Es otra cosa. Aquí yo soy pobre en este edificio, pero afuera, yo rico, me voy a ir para allá. Tú estás loco. No, no, mira, algo que me gustó. Todos los jugos de allá. Los jugos son como más buenos, loco. No intentes beber agua de la llave, que nosotros no estamos acostumbrados a los minerales. Los jugos son de pinca. Me dio una tira de los Snapple. Snapple, Snapple. Allá se come mucha chuchería, lo que te hablo. Si tú estás fuera de los hit y qué vaina, si tú no te organizas, allá cualquier chistecito... Javier, tú sabes qué comida estaba dura. La comida que tú no compraste, que la venden por libras, que tú te la echan un plato. Es la bodega. Al frente del Jaro. ¿Qué comida es una comida que te ha dejado? Esa es la bodeguita que te ha dejado en la 48. ¿Y en qué fondo fue que tú llevaste a un muchacho? No, al lado del Jaro, en la 48. Hay una bodega bacana. Hay una bodeguita ahí. Esa bodeguita, caramba, es que nosotros nos quedamos ahí. Es que el Jaro no es exótico. No, eso sí, yo no sé. Hay unos camarones que parecían jaiba, reales, tan grandes que eran. Sí, de todo ahí. Está bacana esa bodeguita. ¿Cuáles razones tú crees que tenga alguien de que pa' quedarse? Hablemos del que se queda. Del que se queda, mira. ¿Qué sería lo que tú creías que le iba a llenar los ojos a Elvin de que pa' que él se quedara? La pámpara. ¿La pámpara? Allá hay una pámpara demasiado fuerte. Pero la soporté y la viví. ¿Tú viste que la viví, la soporté y bajé? ¿Tú no la viviste? ¿No la viviste? Un poco, un poco. Ni un poco. A ti nosotros te teníamos con un grillete invisible. Era pa' controlar. El momento más alto de Pampara que yo pasé fue en el backstage del Provincial. Elvin, te digo algo, te confieso algo. Teníamos un grupo oculto. Por tú, nos te iban chequeando entre ellos. ¿Cómo así? Estoy con él. Ahora, no, ahora, te toca a ti ahora. Te toca a ti ahora. ¡Hairo decía! ¡Hairo decía! ¡Hairo decía! ¡Hairo decía! ¡Hairo decía! ¡Hairo decía! ¡Voy al baño, relevo, relevo! ¡Guándale! ¡Guándale, se fue por allí, se fue por allí! ¡Ten los monches! ¡Hairo, mira! Te lo estoy diciendo viola tuya. ¡Ten los monches! ¡No se ha movido, tranquilo! ¡Voy al baño, voy al baño! ¡Guándale, lo ve! ¡Está por la izquierda! ¡Es mentira eso! ¡Guándale, te fuiste de que ya! ¡Que llenaste! ¡Te caímos tres las cávilas! ¡El mío! ¡Tenimos detrás de ti! ¡Guáy, fuera el cobro, no! ¡Teníamos una ozón atrás de héroes y te buscamos! ¡Oye, mira! ¿Tú sabes dónde es por qué nosotros nos pusimos moca contigo? Cuando tú empezaste a llevar gente, dijimos, bueno, el loco ya tiene un coro acá. ¡Oye, ¿y qué hubieras sabido esto? ¡Ya lo perdimos! ¡Oye, coño! ¡Oye, ellos me dijeron a mí que es loca! ¡Ya, vamos a soltar a la banda porque él lo viniera a boca, fue! ¡Ey! Y le pusimos dos detectives y eran igualitos, los mellos. Mellos, siempre pegados de él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fallaron entonces! ¡En uno fallaron! ¿Por qué? No, 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 no. No vienes pidiendo el permiso porque yo te dije a ti que lo acabo, voy a ir para un chipeo. ¡Oye! ¡Nunca fallamos! ¿Sabes por qué? Te metimos un eltail a la manera de que lo que vivimos, nos lo vamos a sacar ahorita. ¡Mírame! Lo que tú crees que fuiste solo para un chipeo. ¡Estamos atrás! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Eso crees tú que tú me vas a ver hoy! ¡Veo que se baile música! ¡Oye! ¡Ese contenido va a salir! ¡Te chequeamos! ¡Es que todos los otros de cámara tuyos van a salir! ¡Hace el diablo! Elvin, una pregunta. ¿En Nueva Nueva York todavía no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, que tú viste y dices, oh, esto está bacano. Que los carros vuelan en Nueva York. El frío, el frío. Los carros vuelan en Nueva York. El frío, loco. ¿Cuál frío? Real. ¿Te gusta? Te limpias de una vez. Güey, que cuando yo llegué aquí se me metió como unos calores. ¡Oh! ¡Pero un sudor y así! El calor frío, el calor frío. Es un calor frío raro, así como nervioso. Pero Wander, que hostia, qué calor. Yo era en Nueva York que tú estabas, Wander. ¿Qué pasa? Venga, pero si tú te acostumbras rápido a Nueva York. ¿Por qué tú no viniste hablando inglés así rápido también? ¡Ay, qué fue! Yo siento que yo hablé muy poco inglés en el viaje. Tú estabas rodeado siempre de dominicanos y hispanos. Allá, mira, allá lo que pasa es que allá hay demasiadas culturas. Y ellos tienen eso de que tiene que haber una gente que hable español. Tiene que haber una gente que hable el inglés. Tiene que haber otra gente que te hable el idioma cualquiera. No. Tú sabes, esa gente... Tres idiomas. Tres idiomas. Por lo regular. Inglés, francés y español. En el mundo. Yo me voy a perder en el aeropuerto. Si usted mandaría... En el lado de a la... Oye, aquí llorando con él. Oye, oye. Oye, oye. Tú interrumpas para eso. El tiquecito que te dan, el tiquecito. Tú le preguntas. Where is? Que creo que es donde está. Y tú me diciendo. Diablo, eh. ¿Verdad que yo con Isaac? ¿Qué? ¿Qué? Yo con Isaac también. Me puse, me puse... Yo, mierda, Isaac. Entonces, ¿qué es lo que es Isaac? Le escribía, tú sabes. Que debo felicitarlo. Que debo felicitarlo. Que se mejor se comportó como que esa ciudad es de él. Como que él pertenece a un neoyorquino cualquiera. Eh. Un tipo cualquiera. ¡Dá, güey! ¡Dá, güey! ¡Dá, güey! La educación de ese tipo. ¡Aperígula! La educación de ese tipo por encima. Lo único malo de él que se atrasaba mucho. Lo único malo real de este viaje fue que no me llevaron pa' la vaina que está así. Con el velón. Para estar toda la vela acá. ¡No, no le digas! Mira, no me llevaron pa' la vaina que estaba así. Es un velón, oye. Es como un velón. Es una antorcha. Es una antorcha, caballero. Bueno. Bueno. Según yo investigué. Era por así mismo. Seguro, mírate. Según yo investigué. Véate. ¿Tú sabes por qué no te llevan pa' ya gordo? ¿Para qué no te dé un desgaste físico, mi hijo, subiendo cuando viene a ver? Según yo investigué. Te pone malo el ascensor o algo. O tal vez se variaba en el barco. ¿Ustedes quieren ir con nieve? Sí, en febrero, ¿no? No. Yo investigué todavía. ¿Quién sabe la fecha y de todo? El diablo. ¿Tú sabes? 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 Yo haría una bolita de nieve con un huevo adentro. ¿Qué? Pan. ¿Para pegar solo a alguien? Tú tienes la maldad. Oye, oye. Ustedes están hablando de que en febrero. Que en febrero el freestyle menodó. Yo quiero ir así. No, mía. Yo no tengo abrigo porque cubra eso. Yo tengo uno un abrigo duro que no le llegue a usar. Pero me tiró una foto y lo subió. Tiene que llevar 30 maletas. Porque tú sabes, ¿verdad? Tiene que llevar saco de abrigo. Ya tú sabes. Y cuando abrigo ya se te lleva la maleta. Y le prometo que no me voy a mover mucho. Oye. Yo voy a hacer la logística de la vaina. Bien, bien hecha. No, pero en febrero. Si es frío así, nada más podemos ir un fin de semana, no más de ahí. Si es frío así. Porque yo no aguantaba más de ahí. No, no. No se acostumbra tan rápido. ¿Tú sabes qué me gustó allá también? El bosque. Bañame. Allá yo me baño más que aquí y hacía más frío. Porque esa agua tibiecita, terrenada. Claro, eso era por eso. Yo nada más quería llegar al edificio para bañarme, era. Bueno, te sentías feliz. Sí, bien, bien, bien. Porque aquí yo no me baño una vez. Te va caliente. Tú sabes que yo le estaba diciendo, yo tenía miedo y estaba pendiente. Porque como Isabel siempre se me meten unos dolores en la barriga. Entonces yo estaba moca. Yo creo que esos muchachos, Juan, el mero a veces conmigo ese muchacho. Y la mujer mía dice, pregúntale, Isabel, así como yo. Hace mucho que yo era familia tuya, déjame a mí. Con a mí tú me llamaba otra vez preguntándome a Isabel y yo, vas, cara. ¿Y qué? Isabel, hijo mío. Mira, yo no sé si ustedes se sintieron como yo, pero cuando yo llegué a Santo Domingo, que yo estaba en mi casa, o sea, que ya yo hubiera arreglado la maleta, sacando la ropa suce, la limpia, la nueva. ¿Depresión? Que ya yo me acoté, loco, así. Yo no, tampoco. Como una depresión, loco, así. De vuelta a la realidad, se llama eso. Como pa' qué vivir. Nueva York. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Répítelo otra vez, repítelo otra vez, repítelo otra vez! ¡Punto Music! ¡Punto Music! ¡Punto Music la acompañaba mucho sentido! Mira, yo le prometo a Foque que nunca me voy a quedar, pero... 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 No inventé mucho. No, 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 la sensación que yo sentí como... No, es bacala. ¡Sí! ¿Cómo de...? Yo le estoy diciendo que ustedes no lo asintieron, de verdad. En Miami que se asciende, de verdad, en Brinkley. ¡Vete, Eli! Ahí es que se siente que uno viajó, de verdad. Cuando está en la torre con los mates de cojo allá arriba, hay de que tal. Pero, de coro, yo pensé tirarte, de que... Nabil, quiero que cuando tú subes, si tú quieres yo voy contigo a lo que tú... Espérate, a mí no me hablen por arribita. A mí no me hablen por arribita. ¿Qué te gustó de allá? Que tú... Que no querías volver. Porque yo lo que yo decía... Que yo decía... Que yo decía, el mejor vive aquí. Porque yo no ve ni mujeres bonitas pa' allá, tampoco. Ah, pues tú no saliste. Sí, no. Espérate, quiero que ustedes lo sepan. Isaac andaba en la calle haciendo una búsqueda de una mujer bonita. Y según él, él no encontró ninguna. Todo así, chata. Todo eran chata. Todo eran chata. Bueno, cuando veía a una tipa bonita, tú eres Dominican Republic. ¿Y qué tú esperabas? Yo quería saber, pero yo sabía. Sí, pero yo tengo una búsqueda bonita. Yo creo que ustedes venían a mí. Sí, pero que no más son testas. No, habían pilas. ¿Quién era que ustedes dejaban a Isaac trancado en el hotel? Porque él como que no vivió, él no vivió nada. Porque ¿dónde era que le daban? Y por cierto, en el hotel donde estaban, no eran chinos. ¿Cómo se iba ahí? ¿Tú tenías entonces que llevártelo tú para que me ayudaran? Sí, yo andé pila con esta gente. ¿Cómo tú sí sabes? En Forlí, eso yo no he chido. Lo que pasa es que a nosotros le decíamos algo a Isaac, Isaac no escuchaba. Porque tenía un audífono hasta el topete. Le decíamos, Isaac, mira para este lado. Es que yo me quitaba el audífono. No, yo, pero estamos aquí. Dejen de hablar de eso. Vamos a disfrutar. Yo me ponía a la audífono. Ella hablaba de lo mayor como que yo estaba en una nube. También un viaje. Yo me sentí bacano, bacano, bacano. Que yo dije, no, no. Hay que volver de nuevo para acá. Esa calle de ahí. Desde ahí está allá abajo. Uno caminando cuando íbamos así todos grabando. Ahí uno no se sentía que era en Herrera que uno estaba caminando. Por sí. Gordo, yo pensé real que tú me vas a decir a mí que el momento más bacano lo pasaste cuando nos fuimos a fuego de chavo a cenar. No, no, no. Ahí yo me sentí como que, ah, qué duro. Nos dan una pila de carne. Eso nomás yo me llevé de ahí. Pero donde yo me sentí duro, duro, bacano, fue ahí en la Sainícola. Real. ¿Qué hay ahí en la Sainícola? Ahí me apretaron una patineta. Dale para allá, dale para atrás. La Sainícola viene siendo como la… La Duarte con París. No, no, no. El pica-pollo como iba ahí. Porque hay mucha gente haciendo coro en la calle. Usted viene sintiendo como una cudeval. ¿Sainícola, la Duarte con París con edificios? No. Un pastelistero en medio, un pastelero en hoja. Es como la Duarte. Es como la Duarte. La Duarte no hay coro, en la Duarte lo que hay, un trozo de chinchorrero y vaina. Estamos hablando de que Sanícola, tú lo sientes, el calor de verdad de Nueva York. La dominicanidad. Sí, la dominicanidad. Porque mucha gente haciendo coro en la calle, urbana, que es una vieja que… Yo entiendo que ustedes hicieron como el viaje al revés, yo no entendí. Entonces ustedes se fueron de aquí, de RDA, a buscar dominicanos para allá. Sí, eso era lo que tú encontraste. No, no, no. Oye, lo que pasa, es que la gente necesita sentirse confianza. Exacto. De no… Sí, de sentirse como, estoy en un lugar que me agrada. Entonces, cuando estábamos… Cuando estábamos… Cuando tú puedes hablar, y tú te puedes expresar, y tú puedes seguir. Cuando estábamos en Sleepy Hollow, ahí habían gringos. Cuidado mucho. Ahí eso estaba lleno de gringos. Y no fue tan bacano como cuando estábamos en San Nicolás. Cuidado si tú estabas cuidando el bolsillo. Porque es que los gringos… Oye, cuando tú estabas donde estabas los dominicanos, yo te veían grabando. ¡Erwin, mi amor, te amo! ¡Sustio! Los gringos veían la cámara. Y pasaban hasta delante de la cámara como que no era con ellos. Por cierto, tú no estabas allá y te bolsearon. Sí, te bolsearon. Sí. Cuidado si tú le estabas corriendo a los bolsillos. Nunca. Y nunca lo llevaste a Nueva York. Nunca. Porque ese no me había bosque. Él dijo que no me había bosque. El lugar favorito fue el cementerio. Oye, el lugar favorito. 1880-1923. Ay, Dios mío. Él te dijo que es lo único que había bosque. Pero, Nabil, si tú te estabas quedando ahí cerca, céntrico, en el Nueva York de mentira, ¿por qué tú no lo cruzaste para Nueva York de la verdad? Que es Chelsea para allá. No. ¿Cuáles son los de Nueva York? ¿Cuáles son los de Nueva York? ¿Eh? ¿Cuáles son los de Nueva York? Por ejemplo, San Nicolás, eso es ya, no es el Nueva York de mentira. No, eso es Nueva York de dominicano. No, eso es bacano, eso es bacano, porque eso es mucho dominicano. Ok. Pero hay una parte de Nueva York. ¿Ese es el Bajo Mundo de Nueva York, por así decirlo? No, eso no es el Bajo Mundo. El Bajo Mundo es Sao Brón. ¿Bajo Mundo de Nueva York? Sao Brón, Sao Brón. O sea, lo que te digo es, por ejemplo, tú sabes que hay una parte de Bajo Mundo de Nueva York y es el bloque mío. ¿Ajá para los 167? Es el bloque mío. Los tigres, un hotel y para él, me dios un hotel y dicen, 180 pesos. O sea, 180 de que le diste un y medio. 140, ¿no? No, 175. Y de aquí te brindas. ¡Diablo, él venga me cubriando! Un y medio le dio usted. 175 fue que le dijo el señor. A ver, yo voy a llamar a Capellán y le voy a preguntar. Llámalo para que tú veas. Diablo, así que ando. Ahí en ese bloque, los tigres se sentían súper cómodos también, por eso lo vuelvo y digo, dominicanos que conocen, que esto, que además de que allá te tratan bacano, cuando ven que tú eres una figura, bien, que no eres una figura del problema, que tú eres una figura que tú lo que haces es contenido para YouTube, la gente te trata súper bacano. ¿Y por qué no lo llevaste? En general... Por ejemplo, disculpa, no, 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 no. Llevaste a Pallá Abajo, a Sojo. ¿A qué lo voy a llevar? Lo llevaste a Cipriani, lo sentaste en un restaurante. Yo lo llevé a Fuego de Chao. Usted se desapareció. Yo lo llevé... Me está poniendo pretexto. Espérate, espérate. Ese ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita vamos a hablar de eso. Yo lo llevé a Fuego de Chao. lo llevé a Cass Delicatessen que eso es de judío ahí donde venden donde venden el sándwich de pastrami ay ese duro sí sí duro duro no lo llevaste para la cotija no sé no sé quién hizo fiesta con el sándwich mío cuando se quedó en la guagua que no tuvieron la delicadeza de llamarme que ese sándwich era para la mujer mía es que Ervin andaba con un colo yo compré un sándwich para la mujer mía y se me olvidó en la guagua porque me desmonté corriendo porque tenía algo para hacer y no me llamaron a ellos para decirme un colo de vender tigre andaba tú lo compraste el viernes esos panes todavía el lunes quedaban cuatro no sé mentiras yo me comí nada más la mitad que dijeron diablo que maldito bajo se me comió dos mojados esa gente de Cass Delicatessen que nos llamaron mira nos llamó el director creativo o sea él sé que maneja y la manager cuando estábamos allá un muchacho que era dominicano ella es dominicana también nos llamó nos escribió por ahí pásamelo el número por una pistola que me lo pasen pero como tres libras de pastrami era que esos panes tenían así lo que uno hace siempre el menudito porque ellos tienen su cantinita ahí ya funciona eso el menudaje el primero claro le pasé quincena pero nos pusieron una suela de un taco no nos pasó un par de pedacitos para probar y súper bacala hay muchos sitios ya que yo mandé en el grupo que eso eso todavía está pendiente y en mi department para allá vamos a ir 20 lugares para allá y nos fuimos al primero no, no, no por el problema que tú y ya y ya míralo ahí eso quedó demasiado bacala eso estaba duro bueno señores aquí en la caja de comentarios por favor díganos qué nos faltó visitar en Nueva York indíquenos qué nosotros tenemos que hacer para nuestro próximo viaje estos son los hediondos vamos allá los hediondos 99.3 a los